¿Qué tal mis chicos y chicas del metal? Me he estado en cuenta que mis inicios son muy aburridos Tengo que cambiar eso ya Claro, si tengo algunas recomendaciones lo haré Por cierto, ahorita les traigo otra que es con el ISU, no es la gran cosa Cualquiera que tenga un ISU va a saber lo difícil que llega a ser jugar con un ISU Es tecnología rusa, la tecnología rusa es muy, muy imprecisa Muy difícil de, de, como decirlo, corregir Ser precisa, ser directos, tiende mucho a desviarse Cualquier tank, cualquiera Más bien, en cambio, lo que vendría siendo la tecnología inglesa es muy precisa Demasiado precisa También me di cuenta, bueno, que se va a comentar otra cosa Que es que me di cuenta que al grabar los gameplays Como que yo creo que el micrófono de mi teléfono graba bien O no enfoca bien, no sé qué sea Pero escuchan algo mal No es mucho, no se nota a simple vista Pero si se llega a denotar con mucho precaución Aquí Aquí quisiera denotar algo Aquí alguien me dio un tiro que ya me quiero imaginar que es el RU Que fue el que salió demasiado Todo por darle un tiro al T-34 Pero ahorita vamos a ver a quien vamos a matar Y como les decía diciendo Voy a seguir comentando los videos Mira Mi equipo ya acaba con la SU y con la RU Me vengo Pero yo mato al AMX Aquí yo le quería disparar al Drácula Pero si me fue Ese es un tanque que me encanta mucho También Ah, aquí es donde encuentro a Louie También Lo liquido De ahí en fuera ya no hago nada más Por más que trato de darle al Drácula Por más que trato de darle al T-43 Pues mi equipo es mayoría Voy a un 7-0 Aplastante También Por cierto Díganme si les Quieren que les traiga Sus Sus replays Principalmente son de Android Me he dado cuenta que los de Android Son más discriminados Si ustedes quieren Les dejo el tutorial como grabar Y ustedes dejenme sus videos ¿Ok? Y si lo grabo Y si grabo después Es porque le digo Que es la situación Del sonido Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!